¿Por qué? Me contabas que el barrio no durmió. No, sí, la verdad que fue... Primero, buenos días. Fue una sensación horrible, te juro que quedé con un nudo en el estómago, porque los nervios que vivía anoche, espantoso, espantoso. Marcela, ¿a qué hora empieza todo que escuchás los gritos vos y salís a ver qué pasa? Y mira, nosotros estábamos terminando de cenar, calcularle que serían las 10 y media, 11 menos cuarto. Estábamos terminando de cenar y en eso sentimos gritos, pero un grito terrible, dolor. Ayuda, 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 y a los gritos, terrible. Entonces salimos y cuando vemos, estaba la camioneta de mi marido en la puerta al frente, en la casa del frente. Entonces este auto estaba atrás con las luces prendidas. Dice mi marido, mi auto, mi auto. Le digo, no, no, es el de atrás. Y la chica los gritos a los gritos. Y en eso salió el auto, pero no sabés el ruido que hizo cuando salió a mil, y la arrastra a una de las chicas y sale con la puerta abierta. Y se fue para la esquina. En eso empezó a salir todo el mundo, porque los gritos que pegaba esta chica eran desgarradores. ¿Esta chica llegaba a la casa, estaba intentando entrar a la cochera o se estaba yendo? Mira, eso bien no lo sé, porque cuando yo salí, estaban ahí afuera. Lo único que escuché es que la mamá del nene decía que el nenito justo le había dicho a la hermana que le ponga el cinturón de seguridad. O sea que al nene no lo pudieron sacar rápido porque estaba con el cinturón de seguridad. Entonces los tipos se fueron con el auto. Estamos hablando de una criaturita de tres años, más o menos. Sí, mi amor, tres añitos. Él estaba sentado en el asiento trasero. Sí, sí, estaba sentado atrás solito. ¿Se llevaron el auto, un Clio creo que es, con la criatura atrás? Sí, sí, se llevaron el Clio. Tal es así que a una de las chicas, a la madre, porque eran dos hombres, entonces a la madre la sacan, la sacan, la tironean del auto. Y la otra chica, o sea la hermana, la dueña de casa, ella quiere sacar el bebé y no puede. Y estos hombres arrancan y es como que le arrastra el auto. ¿Qué tal es así que le quedó en la frente como un chichón grande? O sea, como una lastimadura, ¿me entendés? Bueno, ¿y qué pasa después? ¿Dónde lo encuentran al auto que es ahí donde ustedes colaboran en el rescate del niño? Sí, yo entro rápido porque todos estaban a los gritos, a los gritos y dicen llámenle a la policía, llámenle a la policía. Entré rápido a mi casa, llamé el 101, me atendieron, entonces les expliqué que vengan urgente, por favor. Me empezó a pedir unos datos del auto, qué sé yo, qué otro, bueno, la cuestión me dicen llamando el móvil. Salgo y ya te digo, desesperada la madre, mi hijo, mi hijo, mi bebé, mi bebé, todo el mundo llorando, la otra chica sentada en la vereda, fue un caos. Entonces dicen, marido, vamos a buscarlo. Y había un muchacho que vive también acá cerca que dice, vamos a buscarlo. Y yo le digo, ¿pero vos te crees que lo vamos a encontrar? No importa, vamos a buscarlo. Bueno, nos fuimos con mi marido en el auto y el muchacho me dice, yo me voy en mi moto. Entonces, él se fue por su lado. Llegamos a la esquina, el auto viró hacia la izquierda, salimos hacia la izquierda y yo mirando, te juro, por todos lados, digo, ay, ojalá que esté el nene. En eso llegamos a dos cuadras de mi casa, beberina, y veo un auto cruzado en la esquina con la puerta abierta. Y un montón de gente. Digo, para, para, le digo, acá debe saber algo por lo que estoy viendo. Me bajo y le digo, hay un bebé ahí, me dicen, sí, acá lo tengo el nene, dámelo, dámelo, por favor, dámelo. Y me decía la chica, no, pero ¿por qué te lo voy a dar? Sí, le digo, lo acaban de robar en la puerta de mi casa. Pero vos quién sos, vos sos la mamá. No, no, en eso le saco el bebé, viste, yo estaba tan desesperada que se lo saco. Se me aprendió el bebé, no sabes, era una cosa chiquito. Me decía, mi mamá, mi mamá, yo ni lo conocía, todo esto. Entonces, este, me dice el señor y todas ahí me dicen, no, pero vos de dónde estás, ¿por qué te lo vas a llevar y qué sé yo? Claro, ahí ya sospechaban de vos. Claro, se pensaban que yo le iba a quitar el bebé. Le digo, tenés toda la razón. Y mi marido le decía, venís con nosotros, venís con nosotros, damos dos cuadras. No, 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 vengan ustedes con la mamá, vengan ustedes con la mamá. Le digo, escúchame, no me tardes más, me quiero llevar el bebé. Bueno, pero, ¿de dónde son? Y le explicaba, somos de esta calle, viste, bueno. La desesperación. ¿Te acuerdas en qué esquina fue donde encuentran el auto? Beberina y Nicanor Carranza. Acá dos cuadras, justo. Ahí está, los ladrones, por supuesto, ya habían huido. Obvio. Inclusive, yo digo, ¿qué pasó? Y me dice el muchacho que venía manejando. Dice, era aterrador los gritos que pegaba a esta criatura tirada en la vereda. Lo habían tirado en la vereda. Y el nene lloraba, lloraba. Entonces, por eso frenó este auto, que te digo que estaba todo mal parado, estacionado. La puerta abierta. Y toda la gente que salió, ¿entendés? Decir, gracias a Dios, que vimos todo ese movimiento. Porque el nene lo llegan a dejar cuadras más adelante, yo no lo encuentro. Marcela, ¿y después finalmente sos vos la que se lo entrega la mamá? Bueno, entonces ahí aparece el otro señor que te digo que salió en la moto a buscarlo, que nos ve. Viene y me dice, ¿es el bebé? Sí, le digo. Bueno, ya le voy a avisar a la mamá. Anda a decirle que ya se lo llevo. Venía a mi vida así, abrazada conmigo, ¿viste? Y bueno, llegamos y se lo di a la madre. No, pero te juro que, o sea, fue una sensación divina, de decir, orgullosa, de mi marido, que me dijo, vamos a buscarlo. Y de poder encontrar y dárselo a la madre, la verdad. Pero pasamos una noche horrible. Te estoy escuchando, Marcela. Identidad falsa, ya lo dijimos, para preservar tu verdadero nombre. Primero agradecerte por este testimonio. Se nos pone la piel de gallina como si se escucharte. Me imagino ese instante de esa criaturita víctima de esta locura. Y a su vez, bueno, la solidaridad también de los vecinos. Y te escucho además en este relato y estás haciendo casi como catarsis, ¿no? Sí, pero como catarsis contando con lujo de detalles todo lo que ha pasado. Realmente increíble. Sí, no, no, fue una noche horrible que te digo, después el papá no estaba, lo tuvieron que llamar. Esta gente, estos delincuentes, ¿qué llegan en moto? ¿Alguien sabe cómo llegaron hasta acá? Sí, sí, perfecto. Las chicas contaron que eran dos personas caminando, caminando. ¿Han sido al azar el robo a la mamá? No sé, porque acá en la otra cuadra hay un cuidador, ¿viste? Y el cuidador vino a la hora, a la hora, se vino en la bicicleta, ¿viste? Que yo le digo, pero vos no viste nada, le digo perdón. Dice, no, sí, yo vi dos hombres grandotes que venían caminando. Pensé que venían a lo mejor del parque y los vi que se acercaban. Dice, no, no me di cuenta la parte que va a hacer él. O sea, no se va a exponer tampoco a venir. Venían caminando. ¿No ha podido hablar ahora esta mañana con la mamá? Me imagino que va a estar descansando y no debe querer saber nada de tomar contacto con alguien. La mamá del bebé no vive acá. O sea, acá vive la hermana. Esta chica vive en otro barrio. No han tomado contacto ahora. No, no, no. No, no he visto nada. Lo único que sí, después vino la ambulancia, llegó. Porque la chica, la que te digo, que arrastraron, la dueña de la casa del frente, tenía un golpe en la frente. Que yo tal vez así que entré a mi casa, le di un hielo para que se ponga. Y bueno, la estuvieron examinando. Y ya ahí ya me fui a acostar. Y lo que sí, hubo un patrullero toda la noche hasta esta mañana acá en la puerta.